Hola, hola, ¿cómo están? Soy Eiko HP, propietario de esta página, creador de esta página de noticias, único, y pues yo no necesito empleados para que manejen mi página de noticias. Esta página es mía, me presento para la gente que uno me conoce, a veces la gente me critica, está bien, me critica, Eiko tú te cuelgas, bueno mis compañeros, entonces noticias también se cuelgan porque es página de noticias. Aquí lo que yo veo mal es que hay muchas páginas, sean sinceros, hay muchas páginas de negocios que de repente venden ropa, o que de repente venden, no sé, venden tamarindo, venden chamoy, y tienen sus seguidores en la página, pero quieren mezclar las páginas de negocios con noticias. O sea, en ese caso que se creen mejor una página de noticias para dar noticias, como yo. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a platicar en son de paz, aquí tranquilamente, y aprovechando voy a poner en renta uno de mis departamentos, ¿ok? Estas chips son nuevas, apenas las compré, no sé qué tal sepan. Están dos o tres, sí las recomiendo. Voy a tomar la mejor opción. Chéquenme, yo me siento que estoy engordando un poco, chéquenme, yo antes no estaba así, me dice mis amigos, la gente que me dice, oye Jacob, estás engordando. ¿Estoy engordando o no estoy engordando? Porque si estoy engordando lo que quiero hacer es ir al gimnasio para agarrar forma y después meterme de luchador. Chéquenme, bueno, chéquenme. No se escucha. ¿Cómo que no escucha? Bueno, 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 ¿se escucha? ¿No? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿No? A ver. ¿Sí? Miren, ese tiene lo que es su baño, tiene su bañito en la parte de acá, tiene lo que es su lavabo. Aquí sale lo que es ahorita, para que se laven la mano, miren. Ya, ya se escucha, a ver, ahora sí. Saludos, chequen bien. Sí, saludos al maestro Limpio, muchísimas gracias. Miren. Saludos a agua, a presión. Vamos a mostrarles que es este departamento, que es un pedo como el lavabo, o cinco mil pedos. No se mueve. Tiene lo que es un parte de la parte de acá. Cinco mil pedos se mueve. Se mueve. Incluye agua, luz e internet. Tiene otra parte, una parte de acá. Tiene una vista espectacular. Saludos a Tracy Cervantes, Tracy. Saludos. Sí, a mí me gusta siempre cortar mi pelo pelón. Ya me acostumbré a rapar más que nada por el calor. ¿Sabes cómo no? Ahí está el calor fuerte, fuerte por la gente, pues le gusta andar más cómodo a rapa o así. ¿Te imaginas? Tener mucha greña, bastante en tiempo de calor. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, vamos a ir a la parte de afuera. Les voy a mostrar un poquito de aquí para la gente que quiera rentar. Ya tengo... Ya tengo todos los cuartos rentados, todos, menos este. Si alguien lo quiere, pues está disponible. Vamos a apagar lo que es el foco de aquí. Vamos a ir para la parte de afuera. Vamos a apagar el foco de aquí. Recuerden, yo le rento también a gente en grupitos. Jacob, yo soy 7, 8 personas. Se lo queremos rentar todos juntos. Lo pueden rentar todos juntos. Como dice el dicho, entre la unión viene la fuerza. Vamos a apagar el foco de acá. Vamos a apagar el foco de acá. Ahora sí, vamos a platicar bien en son de paso, ¿ok? Quiero seriedad. ¿De qué desean hablar? La gente que desea platicar de algo, de un tema. ¿Qué opinan ustedes de mi página? ¿Les gusta mi página de noticias? Lo que me cae mal a veces es de algunas personas que dicen Jacob, no se lucran. O sea, entonces si yo lucro, todas las páginas de noticias están lucrando. Yo pienso que lo que se lucran realmente son las páginas que crearon para negocios. Por ejemplo, la gente que venden tacos en una página es para que vendan tacos. La gente que vende ropa en páginas de una página que cree, para que vende ropa, para que venda ropa solamente. La página que venda chamollada es para que nomás vendan chamollada, porque es página chamollada. La página que venda sabrita es para que vendan sabrita solamente. La página que son de noticias, son para dar noticias, para mantener a la gente a la expectativa. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en Matamoros? Y mis noticias son las únicas noticias en todo Matamoros que hablan de la verdad. Hay mucha gente que me odia. Mujer Diego siempre dice la verdad. Cuando hay cortinas de humo aquí en Matamoros, todas las noticias se ponen de acuerdo para crear cortinas de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Como por ejemplo, provocan un accidente. Por ejemplo, el de las cervezas. Y de aquí, es que chequen bien. Las noticias a veces, yo como prensa, la mía es página de noticias, ¿ok? No quiero que la gente diga, Jacob se juega de algunas cosas, no me juego. Yo como noticias tengo que, por ejemplo, ahora que se murió el chavito, que ya lo localizaron, yo anduve ahí, como mi página de noticias, para mantener informada a la gente, porque hay mucha gente que me siguen a mí, pero que no conocen a los otros medios de prensa, no saben qué es lo que pasa en Matamoros. Yo lo que hice antier fue que fui donde se murió Leonardo, donde se ahogó Leonardo, y pues anduve ahí, yo como que dando mis reportajes, diciendo que se murió el chavito y que no lo encontraban y todo eso, y la gente dice, Jacob se está lucrando. Entonces, en ese caso, toda la prensa se lucra, ¿o no? Porque uno como medio de prensa puede ir a tomar el video, porque uno es medio de prensa, tiene páginas de noticias, pero lo que sí me cae mal es que páginas para negocios la utilicen con fines de lucro, lucrando para otras cosas, no precisamente para su negocio. Si una página dice, uso exclusivo para albañilería, es para dar cosas de albañilería. Yo no puedo ir al panteón porque yo no me quiero lucrar. O sea, ustedes saben donde yo ando siempre, yo siempre transmito, o siempre tomo foto donde estoy. Y pues te imaginas que yo vaya, yo vaya a lo mejor al funeral donde está Leonardo ahorita, voy para allá, y le doy el pésame, yo voy a tomar fotos, yo siempre tomo fotos porque es mi vida diaria también en las noticias. Yo como medio de prensa, esta página, todas las páginas las uso como páginas, páginas personales, páginas personales por el modo público. Y te imaginas que yo vaya de repente ahí a ver a Leonardo, que en paz descanse, y mi condolencia para toda la familia, si me está mirando familia, le mando mis condolencias. Te imaginas que yo vaya, me tome la foto ahí, triste, la suba por Facebook, Jacob se está lucrando, es lo primero que van a decir. Pero ¿por qué no le dicen a las noticias de Matamoros que andan ahorita ahí, andan lucrándose? Entonces, yo no los miro mal, ¿por qué motivo? Porque somos medio de prensa, ellos son medio de prensa, yo soy medio de prensa, pero la gran diferencia es que mis compañeros de prensa le trabajan al patrón. Porque, por desgracia, las noticias de Matamoros tienen su dueño, el que creó la página, y los trabajadores le trabajan a la página, son gatos, gatos, gatos del patrón. Y la gran diferencia mía, se los juro por esa que mi página, la más la manejo yo solo. Yo no tengo empleados, yo no tengo quien me maneje mi página, ni a chichincales como mis compañeros medio de prensa, y lo pueden ser viral. Mis compañeros de prensa ahorita mandaron, el mero, 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 mero jefe de toda la prensa, donde tienen 500 mil, 600 mil, 800 mil, mandan a los gatos, y ellos están, ya, 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 es lo que yo debería de ser, ¿verdad? Yo lo que debería de ser mejor es contratar unas 5 personas, pero ocupo personas que hagan que mi página me paguen. Quítate el foco. ¿Me lo quito? Pues me pongo mejor la gorra. Espérame. Está mucho mejor. Bueno, dejen, sigo comiendo yo, ahora ustedes, háganme en plática, ¿qué piensan ustedes relacionados con las páginas que se andan colgando de cuenta? Son páginas para negocios, negocios de comida, y la utilizan para dar noticias. Mejor que se creen una página de noticias. Es que, miren, para que la gente pueda manejar mi página, ocupo que ya me monetizan. Yo traía mil dólares en esta página, en esta página me habían monetizado ya mil dólares. Resulta, como no los cobré, los mil dólares ya valieron. No sé cómo monetizar y ya me están pagando. ¿Me llegan notificaciones? Jacob, tú tienes mil dólares aquí. Un compañero que se llama Jóvenes Cristianos le están pagando 300 dólares por mes. Por mes. Y es una página de Jóvenes Cristianos, pero yo tengo más reproducciones que él. Y le pagan 300 dólares al mes. Yo en esta página tenía mil dólares, mil dólares. No los cobré y me lo quitaron. Es lo que yo quiero contratar personal, porque en mi página ya me están pagando. El problema es que yo no puedo monetizar, porque no sé cobrarnos, no sé cobrarles dinero. Ya he perdido miles y miles de dólares. Etiqueta la página de Jóvenes Cristianos. Jóvenes Cristianos ya están monetizando. El dinero que yo tengo ahorita, por ejemplo. Dejen prender el foco para mostrarles dinero. Espérame. Este dinero que yo tengo ahorita no es de las redes sociales. Este dinero son de los cuartos de renta. No crean que este dinero. Ah, Jéco, está monetizando mucho dinero. No, compadre. Este dinero que yo traigo aquí. Son de las rentas. No crean que este dinero es de las redes sociales. Este dinero no es de las redes sociales. Este dinero son de los cuartos de renta. ¿Ya me entendiste? A lo mejor por eso a mí no me van a ganar de monetizar. ¿Para qué si yo ya gano mi dinero? Yo sé que si yo llegara a monetizar. Monetizo dinero, pero no los cobro y me lo quitan. Si yo cobrara el dinero de las redes sociales, ayudaría con más ganas a toda la gente y pavimentaría calles. Yo el dinero de las redes sociales, neta, que se me ayudan a que yo genere ese dinero ya para mí. Juro por esta que todo ese dinero va a ser donado a gente necesitada, haciendo milagros con ese dinero. Salvando a gente con cáncer. Hay mucha gente con cáncer. Digo aquí, te mando saludos, Evolum, saludos para Evolum de parte de Chema y mío. ¿Tú qué opinas, Chema? En mi página ya tenía mil dólares y me lo quitaron. Me están quitando mi dinero porque no sé monetizar. Y le estoy diciendo a todos, Chema, de que el dinero... Porque la gente cree que yo monetizo. Yo no monetizo. Este dinero yo lo genero de mis cuartos de renta. Mira, mi cuarto de renta. Para que la gente no vayan a decir, ay, Jacob ya le pagaron de sus restos. No. Por ejemplo, mira, Chema. Por ejemplo. Mira, chéquenme el ejemplo. Por ejemplo. Si yo este departamento lo rento en seis mil, ya tendría seis mil pesos más en la mano. ¿Ya me entendieron? Por ejemplo. Aquel cuarto lo renté. ¿Se acuerdan que estaba desocupado? Lo renté en dos mil quinientos. ¿Se acuerdan? Así dos mil quinientos. Este cuarto que ves aquí también de madrita, lo renté. Me dieron dinero. Ya tengo ese rentado. Por eso tengo dinero. Pero no es de las redes sociales, ¿ok? Las redes sociales no me están monetizando. Me están monetizando, pero no los puedo cobrar porque no sé cobrarlos. Dice, qué bueno. Usted piensa bien en eso. Bueno, ayudan. Y mis compañeros de prensa se gastan el dinero lucrando. La mera verdad. No hay compañero de prensa en Matamoros, y lo juro, por lo más sagrado, que se gasten el dinero sin fines de lucro. Todos mis compañeros de prensa, etiquetan a todos los compañeros de prensa, aquí en Matamoros, se gastan el dinero a beneficio de ellos. Si yo veo una mujer con cáncer y ya me están pagando mil dólares al mes, señora con cáncer, le regalo estos mil dólares de todo corazón para usted de mi página. ¿Por qué motivo? Porque ganas de ustedes y me están pagando en la página. Pero no. No. Bueno, gracias a mis compañeros de prensa, lo tengo que decir, se están lucrando de la muerte. Chequen cuántas reproducciones tienen de la muerte de Leonardo. ¿Saben cuándo están generando ahorita? Están generando como unos 100 mil pesos por mes. Por mes. La prensa que tienen arribita de 300 mil seguidores, 300 mil. Están ganando 150 mil a 100 mil pesos por mes las páginas. ¿Te imaginas? Por ejemplo. ¿Cuántas páginas tenemos aquí en Matamoros que son de noticias? Bastantes. Generan 100 mil pesos por mes a 150 mil. Ellos van y entrevistan a una mujer. Esa mujer se le quemó en la casa. Ayúdenle a la mujer que se le quemó en la casa. ¿Pero qué es lo que pasa? Ellos no ayudan. ¿Qué les cuesta? Aquí de mi bolsa, que me pagaron aquí de las redes sociales. Tenga este dinero para que se compre muebles. No lo hacen. Y están ganando mucho dinero. Y la gente todavía están apoyando esas páginas amarillistas. Es lo más mal que me cae a veces que los compañeros de prensa se gastan el dinero. Ganan 100 mil. Por ejemplo. Hay una página que tiene 650 mil seguidores. Que es aquí de Matamoros. No puedo revelar qué página es. Pero que después la gente va a vender chismosos. ¿Qué es lo que gana? Esa página gana 150 mil pesos por mes. Tiene 650 mil seguidores. Ya casi le pega un millón. Y está ganando 150 mil por mes. De esos 150 mil le paga a 10 empleados. Si le paga a 10 empleados. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil por mes. Él se queda con 50 mil libres. El jefe de esa página se queda con 50 mil libres. Hay una página que tiene 550 mil seguidores. Esa página de noticias gana 120 mil pesos. Y le paga solamente a 6 empleados. A esos empleados le pagan 10 mil. 10 mil. Y el crédito es para esa persona. Si ustedes supieran cómo están las noticias de Matamoros. Ahorita están lucrando bastante de la muerte de Leonardo. En vez de que digan. Estamos lucrando de Leonardo de la muerte. Pero vamos a ponerle ese dinero a Leonardo. A sus familiares. Porque estamos lucrando. Gracias a Leonardo. Debe decir la noticia. Ya generamos por ejemplo. 200 mil pesos en este mes. Porque esta la reproducieron bastantes reproducciones. Pero bueno. La gente sigue apoyando a veces a las noticias. Que no ayudan. Solamente. Lo único que dice en las noticias es eso. Chequen. Dejen un poco aquí mi... Mi desecho. Lo único que pasa con las noticias de Matamoros. Es que me hagan lástima. Porque de repente. Y también ustedes. También para qué. Para qué siguen a las páginas. Que no ayudan. Solamente van. Ayúden aquí. Compartan, compartan. Y ustedes están compartiendo, compartiendo. Y las páginas se llevan todo el crédito. Todo el crédito. Todo el crédito. Están ganando. La página más jodida de noticias. ¿Cuál es? A ver. Hay una página que tiene 150 mil. Esa que tiene 150 mil seguidores. Está ganando. 20 mil. Por mes. Y porque la reproducen bastante. Si reproducciones, leaks, todo eso está contando. Por ejemplo. Yo tenía mil dólares en un mes. Mil dólares. Y tomé captura. Y se la mandé a la página de Jóvenes Cristiano. Dice Jóvenes Cristiano. Eso es lo que... De hecho. Yo una vez capturé pantalla. Y dije. Miren. Tengo mil dólares. Luis Martínez. Te voy a tener que bloquear. Ok. Aquí estamos hablando cosas serias. Mira. Te voy a eliminar tu comentario. Ok. Pero si vuelves a decir una mamada. Yo te bloqueo. Porque es mi página de noticias. No es tuya. ¿Ya me entiendes? Ok. Aquí vamos. Y dice Pablo B. Hernández. Es que... Mira Pablo. Tú estás comentando con un feo falso. Déjate. Elimino. Ok. Pon una foto tuya. Y con mucho gusto te contestamos. Ok. Estamos platicando más que nada en Son de Paz. Diciendo las páginas que realmente están nucleando. Estuvo bien como quiera que las páginas. Mis compañeros hayan ido a buscar al joven. ¿Cómo se llama? A Leonardo. Ahí en el laguito. Yo también fui. Me apunté. Pero yo dije pues. A lo mejor de nada va a servir que uno esté. Esté como medio de prensa. Si andamos mucha gente como quiera buscando. Como quiera. Dándote para aparecer. Y cada vez ellos como quiera el cuerpo. Dicen que flotó. Se sumergió. Y ya es cuando ya. Ya supieron dónde estaba. Pero lo que a mí no me gusta más que nada es lucrar. Lucrar. Pero por desgracia uno como prensa tiene que lucrar a fuerzas. Por ejemplo. Chocó un carro. Vamos, vamos, vamos. Ahí vamos todo lo de la prensa. Vamos. Chocó un carro. Chocó un carro. ¿Dónde allá? Chocó un carro. Vamos a tomar un video. Chocó un carro. Están tomando un video. Están tomando un video. Y están sacando mucho dinero. Lía. La uriana la vamos a eliminar ahorita. Lía y la uriana. Aquí tienen que. Aquí recuerda que a mis páginas queremos puras alabanzas. No queremos críticas. Si te vas a criticar. Empezaste criticándote tú misma. Por ejemplo. De todo lo que están aquí. Por esta. Están trabajando. ¿Cierto Faison? Claro Jacob. Para que tú generes. 500 pesos. Tienes que trabajar todo el día. Machetearle. Para generar mil pesos. Es lo que genera un doctor. Un doctor. Está generando mil pesos diarios. Chequen bien. Pero tienen que trabajar. Tienen que levantarse. A las. A las cinco de la mañana. Para irse a trabajar al seguro social. Este es el sueldo de un doctor. El sueldo de un pepenador. O la gente que explota lo demás. Es de 100 pesos. 100 pesos. Lo que quieren explotar. Lo que están pagando ahorita. Por lo mínimo. Es. Son 200 pesos. En una jornada de 8 horas. 200. Ya un trabajo. Más o menos. Te pagan 300 por 8 horas. A lo mucho. Son 10 horas. Que es en fábrica. En las fábricas. Se pagan 300. ¿Verdad? Pero están trabajando. Hay mucha gente que me envía. Jacob. Tú como tienes mucho dinero. Yo te envío bastante. Yo llevo 5 años sin trabajar. ¿Por qué motivo? Porque yo soy invirtiendo. 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 Dice Lilia. Yo te apoyo. Muchísimas gracias. Miren bien. Saludos a Lilia Laureano. Miren. Es el sueldo. Es el sueldo mínimo de una fábrica. 500 pesos. Es lo que anda ganando. Un ingeniero. Que se acaba de titular. Que trabaja en fábrica. Por ejemplo. Un ingeniero anda ganando. 3.500. A la semana. 3.500. A la semana. Y ya. Uno con experiencia. Un doctor. Que va entrando. El seguro social. Anda ganando mil pesos. Cierto o falso. Pero tienen que trabajar. A lo mejor. Por eso mucha gente. Dice. Jacob. Yo te odio. Porque tú no trabajas. Les digo lo que pasó ayer. Yo ayer fui a depositar. En la pensión a mi niño. Y iba en Plaza Fiesa. Caminando. Y de repente. Una vieja me dijo. Aplasta. Ese. 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 No tenía pelo. Tenía su pelo amarrado. Pero no tenía pelo. Y yo. Dije. Para. Para. Para que me dice cosas. Esa vieja. Lo que hice. Fue que tomé un pequeño video. Le iba así. Pero para que voy a quemar a esa señora. Que Dios. Tenga misericordia de ella. Y más que nada. Me corté el pelo. Porque mañana. Voy a empezar a predicar la palabra de Dios. Es una falta de respeto. Que uno predique la palabra de Dios. Pero con cachucha. O que predique la palabra de Dios. Con. Con lentes. Se va a predicar la palabra de Dios. Pero así. Ok. Así como estoy. Lo que quiero hacer. Entender a la gente. Más que nada aquí. Es que. Uno tiene que prepararse. Uno tiene que estudiar. Ustedes. Les tienen que decir a sus hijos. Hijos. Estudien en una carrera técnica. Ya ven. La mayoría que trabajan en la fábrica. Tienen secundaria. Tienen prepa. A veces salen embarazadas. Alguna cosa. Y pues tienen que trabajar. Dice aquí. Liliana. Saluda a tu papá. Bonito. Está abajo. A mí se pasan en la parte de abajo. De hecho. Liliana Laureano. Se dio cuenta. Que yo andaba construyendo aquí. ¿Te acuerdas cuando estabas en ese cuarto? Mira Laureano. No he podido terminar estos cuartos. Por ahí. Mucho a la gente Laureano. Mira. Mira Laureano. ¿Te acuerdas que ese cuarto ya lo tenías? ¿O no lo tenías? No te acuerdas cuando vivías aquí. Mira. Ese cuarto que tengo yo aquí. No lo he podido terminar. ¿Por qué no lo he podido terminar? Porque me la paso ocupado. Ayudando. Ayudando a la gente. A veces la gente. Yo me desespero bastante Laureano. Porque haz de cuenta. Yo ayudo bastante a la gente. Y este cuarto que lo levanté. Llevo más de un año. Más de un año me desespero. Quiero llorar. Quiero. No sé. Ya quiero. Ya quiero alejarme de ayudar mucho a la gente. Este cuarto no lo he terminado. ¿Se acuerdan cuando lo empecé a levantar? Miren. Vamos a voltear la cámara. Yo me desespero bastante. Porque la mera neta. Yo dejé de construir más cuartos para ayudar a la gente. Con despensas. Ayudando de muchas maneras. Y no he podido terminar aquí. Llevo aquí. Paré la obra hace un año. Hace un año paré la obra. Esta obra la paré hace un año. Para ayudar a la gente. Hace un año. Hace un año paré la obra. Y le dejé inconcluso. ¿Por qué motivo? Por ayudar a la gente. Si yo. En un año no hubiera ayudado a la gente. Les aseguro que esto ya te hubiera terminado. Eso ya hubiera estado terminado. Y hubiera estado ganando mis 40 mil por mes. 40 mil por mes lo que hubiera estado ganando. Pero no. No he terminado aquí ni el otro cuarto. Pero no. No, 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 no. Ay, ay, ay. Y aquí está el otro cuarto. Me quedé a medio. Porque realmente yo ayudo bastante a la gente. Y ahí le dije. Por ejemplo. Yo gano mil diarios. Dice aquí. ¿Quién dice aquí? Dice Abrego Luna que gana 760 diarios. Yo gano mil diarios. Pero. Pues a lo mejor por eso la gente no se envía. ¿Verdad Abrego? ¿A ti no te envían la gente? ¿O sí te envían la gente? Dice. Claro. Y hay que me envían la gente. Porque gano 760 diarios. Yo gano mil diarios. ¿Hace cuantos mil diarios? Que viene siendo 60 dólares. 60 dólares en Estados Unidos por día. ¿Cuánto ganan el sueldo mínimo ahí en Estados Unidos? ¿Te imaginas? Irse al sueño americano. Para ganarte a lo mejor unos 100 dólares diarios. Pero de ahí tienes que descontarlo de la gasolina. Es lo mismo. Para mí es lo mismo. Estados Unidos es aquí. ¿Por qué es lo mismo? Porque estando allá vas a gastar como si fueran pesos. Vamos para la parte de abajo ya. Ya les platiqué. Ya nos vamos a despedir ahorita. ¿Ok? Esto fue platicando en Son de Paz. ¿Ok? Estamos platicando con Paz. Bueno. Ya platicamos en Son de Paz. ¿Te imaginas que ganara mil diarios? ¿Hala? ¿Y sin trabajar? Estaría con ganas. Me imagino que lo que gana abren o lunan. 760 estás trabajando. Claro. Estás trabajando. Estoy taloneándole. Estás aluminado. ¿Te imaginas? Ganar mil diarios. 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 Sin trabajar. Sin trabajar. Diarios. ¿Te imaginas? Estar ganando dinero diario sin trabajar. Recuerden. La gente ande mal. Ande bien. Tienen que trabajar. Por ejemplo. El narcotraficante. Tienen que trabajar vendiendo sus droguitas. Porque si no venden sus drogas. Lógicamente no van a generar dinero. Igual el político. El político quiere llegar a ser político diputado. Porque quieren generar dinero sin trabajar. Muchos políticos. Ya saben cómo está la tranza. Quieren llegar a un puesto político. Yo quiero ganar unos mil pesos diarios sin trabajar. Ya tienen mil pesos seguros un político. Lo que gana un político. Un político son mil pesos diarios. Pero sin trabajar. Un político. Un diputado anda ganando. Bueno. Un político gana. Mil. A lo mucho. Mil quinientos. Depende del puesto. Pero sin trabajar. ¿Te imaginas? Por ejemplo. ¿A quién les puedo decir? A ver. Anda uno. Los mensajeros. Los que son mensajeros. Andan ganando. A ver. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Cinco mil. Dos mil pesos. Mil quinientos. Mil quinientos. Treinta mil. Lo que anda ganando. Un mensajero. Un mensajero. Recuerda que de Matamoros vaya para allí y para acá. Un mensajero anda ganando dos mil pesos. Dos mil pesos por día y sin trabajar. A veces los mensajeros que trabajan para el gobierno que son mensajeros. O sea, de cuenta el mensajero viene siendo el brazo derecho del alcalde. Cuando el brazo derecho del alcalde anda ganando diario sin trabajar dos mil pesos. Nomás se la pasa ahí. Trabaje o no trabaje anda ganando sus dos mil. Lo que anda ganando un alcalde diario. A ver. Un alcalde diario. Un alcalde diario anda ganando tres mil. Son noventa mil. Anda ganando cuatro mil. Lo que gana un alcalde. Un alcalde de ciudad sin trabajar. Sin trabajar porque prácticamente no están trabajando. Es lo que anda ganando fijos cuatro mil pesos diarios un alcalde de ciudad. Salusa, chamoyada, salamillo que se acabe de conectar. Si o no chamoyada, salamillo. Un alcalde de ciudad anda ganando cuatro mil pesos diarios. Cuatro mil diarios. Más lo que roban. ¿Te imaginas? Si un regidor bofo de pacotilla anda ganando mil quinientos. Un regidor bofo, un regidor mil quinientos sin trabajar. Solamente porque el partido gana. Y es lo que andan ganando. Por eso piensen bien por qué van a votar. Y lo que gana un mensajero son dos quinientos. Y lo que gana un presidente de ciudad son cuatro mil pesos diarios. Cuatro mil pesos diarios. Por diez días son cuarenta mil pesos. Cuarenta mil. Por un mes son ciento veinte mil pesos. Lo que hará ganar un alcalde son ciento veinte mil pesos. Que es lo que me había dicho ahora que yo fui a Victoria. Salud a Nicole Camacho. ¿Te imaginas? Wow, quisiera ser alcalde para ganar cuatro mil pesos diarios sin trabajar. Más lo que robe. Mucho dinero. Bueno, ya les hice, ya los hice entregar razón a la gente también para que la gente diga por qué van a votar. Te imaginas, tú vas a votar por un partido. Está bien, voten por un partido. Pero haz de cuenta que le estás, le estás beneficiando a estos diputados que van a ganar, a esas personas que van a ganar en el partido. De que ya no trabajen. Por tres años y le estén pagando gratis por diez, por diez, por tres años. ¿Te imaginas? De todo lo tuyo se lo van a, se lo van a estar gastando. ¿Ok? Y lamento la pérdida del funcionario que murió allá en Ciudadmante. Noé. Noé Ramos fue asesinado brutalmente. Él andaba caminando. Él es del partido PAN. Es un compañero de Ciudadmante allá. Amiga, amigo de mis papás. Mis papás son de allá, lógicamente. Y pues, mataron a su compañero, que era el presidente de Ciudadmante. Como sabían que él iba a ganar, que él iba a ganar, pues lo mandaron a cuchillar. Un drogadito, ¿sí? ¡Pum! ¡Pum! Lo asesinó. Saludos a Yuli Horta. Saludos, Yuli Horta. Aquí ando comiendo lo que es papita. Saludos a Nicole Camacho. Recuerden que tengo un departamento disponible. Salud. Saludos a Yuli Horta. 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 pero sin muebles si lo quieren sin muebles saco lo que son los muebles estos muebles los saco, saco estos muebles te los rentes 5 mil pero te va a incluir agua, luz e internet esta padre lo que es este cuarto recuerden que también acepto treques, que es un treque te doy un celular acá, bueno si el celular tuyo vale tres mil me das tres mil de celular y aparte me das tres mil pesos en efectivo esta padre lo tengo en renta, es el único que tengo en renta ya todo lo demás lo reentegas a Dios me está yendo bien y ese dinero que estoy sacando ahorita quiero invertirle a palmares a la placa quiero acabar la placa pero me voy a borrar la mano de obra bueno me despido juntos unidos por un mejor matamoros un mejor tamaulipas un mejor tamaulipas una mejor república mexicana viendo hechos, no palabras saludos y bendiciones y saludos a la mujer bañil que me está mirando quien ama los pelones si amas a los pelones deme un me enamora como se llama un un me importa si te importan los pelones realmente dale un un me importa o dale un corazón si te gusta nada más o dale un like si dos tres o dale un me divierto si no te gusta Adiós, bye